Para la estriga de la entrada número 18 Naila y Liz, hermanas de la egresada ensayaron la correa también, prepararon la entrada de su urbana su primo Lucas, Tiago y Agustín no se querían quedar afuera así que se sumaron a esta correa, a esta entrada, la entrada de 18 estoy hablando de la egresada Rocío Mascota ¡Gracias! 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 ¡Gracias!